La familia Aldaz comienza con A de abejas. Estela y Antonio forman su propia colmena. En ella, Frida y sus hermanos Ian, Ever y el bebé Noah se preparan para trabajar en el apiario familiar, cuya meta es producir miel de hogar. La familia apicultora lleva más de cuatro años cuidando y criando abejas para recolectar miel. Esta colmena es una colmena que es de un tipo de abejas africanizada. Por el momento es una colmena que es muy agresiva, pero muy productiva, muy trabajadora. De esa colmena hemos hecho varias divisiones y vuelve a crecer. Las divisiones que hemos realizado de ahí, ya las hemos puesto nuevas reinas para hacer la nueva genética más dócil. Pese a que fue un inicio difícil, la familia apicultora no se ha rendido. Saben la importancia de que cada quien haga su trabajo. Son parte del mundo de las abejas. Cuidan de sus colmenas, conocen su reino. La reina en una colmena es la más importante para la colonia y para el apicultor. Estas son unas copaceldas de reina. Aquí están la reina. Vamos a desbaratar una para verla. Aquí nada más es donde vive la reina y es alimentada únicamente de jalea real. Esa es una reina. Esa es una reina. Revisar colmena por colmena es una labor delicada para un resultado dulce. Antes de irnos del apiario al DAS, tuvimos la suerte de ver un enjambre pasarlo a una colmena. Fue el cierre con broche de oro. Las colmenas quedan listas para el invierno. En invierno le quito todos los niveles, extraigo toda la miel y los dejo. Nada más uno para que conserven, para que ellas puedan conservar la temperatura. Porque van a empezar a morir abejas. Porque en este tiempo de invierno la abeja ya no va a poner rola. Va a dejar de estar conmigo así. O sea, hay que dejar el menor espacio para que ellas puedan controlar la temperatura. Y aunque el camino es largo, la aventura en el apiario no deja de ser divertida. Larga vida a las reinas y a la familia al DAS. Producción e imágenes de Ruth González. Edición de Antonio Calleja. Voz, Idali Ramírez. Para NetNoticias, información total multimedia.